Amigo 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 Recuerda cuando la conocimos Juré que ella sería para mí Y así como juré entro en mi alma Haciéndome el hombre más feliz Es que ella se interpuso en mi camino Y entró como la flecha de cupido al corazón Y es que también me he enamorado de ella Sin importar la amistad de los dos Amigo Enamorado de la misma mujer Que se le juró de un querer Amigo Amigo Es que perdimos la razón Solo por culpa de un amor Nuestra vista ya se perdió Amigo 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 Por esa mujer Tenemos que dejar de ser amigos No aguanto más Te lo tengo que contar Amigo Ya yo no puedo callar Por esa mujer Tenemos que dejar de ser amigos Y eso que niña también Te ha ocultado algo Mi amiga No sé si fue un error Pero me siento mal conmigo mismo Tomemos Tomemos una decisión Decídelo tú o lo decido yo Esa mujer es ambiciosa Óyeme bien Le gusta el doble sabor Música Oye mi amigo Tomemos Tomemos la decisión Wilmer Rosano Como son las cosas de la vida Compartiendo la misma mujer Angelito Lo que pasa Es que yo no sabía que era tuya hermanito ¿De verdad? Claro vale Qué barbaridad Y en Yarén Comiendo del mismo dulce ¿Qué?